Madre Madre quiero que me digas por qué está triste el abuelo que ya no juega conmigo ni me lleva de paseo que ya no juega conmigo ni me lleva de paseo Ya no me cuentas historias ni esos cuentos que dan miedo Ya no me cuentas historias ni esos cuentos que dan miedo Ya no me tapas de noche ni rezas conmigo luego Abuelo no llores más porque mira hacia el cielo La abuela pronto vendrá Se fue a buscar una estrella Que le pedí pa' jugar Coge tu gafa y tu silla Y yo te presto un tebeo Coge tu gafa y tu silla Y yo te presto un tebeo Y siéntame en tus rodillas Ya verás lo bien que leo Y siéntame en tus rodillas Ya verás lo bien que leo Yo no quiero verte triste Anda y llévame a la escuela Yo no quiero verte triste Anda y llévame a la escuela Con el duro que me dices Con el duro que me dices Te invito a lo que quieras Con el duro que me dices Te invito a lo que tú quieras Con el duro que me dices Abuelo no llores más Porque mira hacia el cielo La abuela pronto vendrá Se fue a buscar una estrella Se fue a buscar una estrella Se fue a buscar una estrella Que le pedí pa' jugar Abuelo no llores más Porque mira hacia el cielo La abuela pronto vendrá Se fue a buscar una estrella Se fue a buscar una estrella Que le pedí pa' jugar Se fue a buscar una estrella Que le pedí pa' jugar Se fue a buscar una estrella Que le pedí pa' jugar Se fue a buscar una estrella Que le pedí pa' jugar Gracias por ver el video